Va, por favor, y preparados, va, venga, vamos, primera toma, acción, ¡callaos ya! Bueno, 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 chicos, madre mía, madre mía, la que hemos guiado de primero, solo quiero una cosa, yo quiero, vosotros solo necesitáis esto Aquí tenéis, ¿sabéis lo que es? Es mi Instagram, podéis ir a seguirme, tanto en Instagram como en mi Twitter que estará apareciendo por aquí en batalla, ya es lo primero que habría que hacerse La segunda, chicos, es que... ¿En serio te has vuelto a olvidar? Vale, perdón, tío, estás desbromático O sea, tío, perdón, vale, o sea, me he equivocado Es que no, o sea, vale, o sea, no te molesta nada, pero es que... Vale, me vuelvo a colocar, o sea, no te preocupes, de verdad, tío, o sea, no te rayes, no, de verdad Va, por favor, el de la claqueta, el de la claqueta que salga, por favor, el de la puta claqueta, vale, muchas gracias ¡Toma dos! Por favor, acción Bueno, 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 chicos, madre de Dios, la que hemos liado La primera cosa, tal cual, vosotros lo necesitáis, yo lo quiero Mi Instagram lo tenéis por aquí, ahí podéis seguirme, donde voy a estar troleando más, os voy a contar mi vida Que de verdad es la red social, que ahora mismo lo estoy utilizando más junto a Twitter Que también lo tenéis aquí, por aquí, por aquí, se lo va haciendo, y Twitch, que también lo tenéis en la descripción Bueno, chicos, el vídeo de hoy os traigo un troleo bastante, bastante importante Básicamente yo estaba el otro día, eh, aquí estaba... No, tío, ¿en serio? Es que flipo eres una incompetente de narices, no Tómatelo en serio de una vez Tío, pero tampoco, pues para ponerse así, vale, lo repetimos tres veces Si quieres me lo, tío, a lo que te cueste estas putas tres tomas, vale, me lo pones a mi cuenta Si quieres me lo cargas a mi cuenta Es que no es... No es eso, es la pérdida de tiempo, no puedes hacer eso De verdad, flipo, qué incompetencia increíble Tres tomas hemos tenido que hacer para esta mierda de introducción Toma tres Acción Vale, bueno, os explico Básicamente el otro día se me ocurrió una idea Hace mucho tiempo que no subo vídeo Entonces se me ocurrió, como os digo, la idea De hacer un vídeo troleándoos un poquito Y la verdad es que fue un poco gilipollas Fui muy, pero que muy, muy mala Pero bueno, soy consciente, soy así Y os aguantáis, me seguís por algo Soy una cabroncilla Sí, soy consciente Pero bueno, las cosas son aquí Básicamente la moraleja es No os creáis todo lo que sirve, lo que pasa en YouTube Y para mí la moraleja ha sido que sois increíbles, vale Literalmente ha habido un montón de mensajes apoyándome de gente Que solo por el mero hecho de seguirme Se ha preocupado por mí Y de verdad que eso apoya muchísimo, muchísimo De verdad, de corazón Vamos a empezar ya el vídeo Espero que lo disfrutéis Yo me he reído bastante Aún no he dicho la verdad por las redes sociales La voy a decir ahora Y espero que lo veáis Básicamente después lo que ha pasado, vale Espero que disfrutéis del vídeo, chicos Y de verdad Vale, pues vamos a empezar Vamos a empezar La broma básicamente Voy a decir Que voy a dejar YouTube Vale, o sea, básicamente La broma principal va a ser esa Voy a decir que voy a dejar YouTube Voy a dejar todas mis redes sociales Que... Lo estoy pasando fatal Por temas personales Y voy a decir que voy a dejar YouTube Por esa razón No sé si va a salir bien Soy llorar falsamente Entonces supongo que Haré un texto ¿Vale? Escribiré un texto Porque ahí están diciendo Que me siento fatal Que lo siento mucho por la gente Y después intentar hacer una historia Yo llorando ¿Vale? Es lo que voy a intentar Pero... Voy a hacer Ojo al dato Ojo al dato ¿Cómo hago yo esto? Me lo hago así Vale Me he pasado Me he pasado mazo Me he pasado mazo Me he pasado mazo Me he pasado mazo Me he pasado demasiado Mirad lo que me ha puto subir Vale Básicamente voy a subir esto Quédate quieto, por favor Me encuentro muy mal De todas las formas Que podéis imaginar Tanto personalmente Como todo lo relacionado Con las redes sociales Me estoy planteando Muy seriamente Dejar todo Desde mi canal de YouTube Hasta esta cuenta Solo porque mi vida Me está yendo Está yendo Todo Solo porque todo En mi vida Me está yendo como la mierda Tiene que ser Eso yo creo que lo voy a quitar Porque ya es como muy serio Tampoco me voy a meter tanto ¿Haltaba con H? No tengo ni puta idea Bueno, yo voy a subir esto 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 ¿Vale? O sea Yo voy a subir esto Léelo, por favor Espérate que me río Que me estoy riendo Es que me estoy riendo Me estoy riendo más Bueno, voy a subirlo Me voy a arrepentir Me arrepentiré Me arrepentiré Durante toda mi vida Pero vamos a subirlo ¿Va? Tres, dos, uno Vamos a esperar Diez minutos A ver qué es lo que pasa ¿Vale? Dos mil años más tarde Bueno, vale Ya han pasado No sé cuánto ha pasado Es que debe haber pasado Más o menos Diez minutos O sea No sé cuánto Más o menos Voy a empezar a grabar la pantalla No he entrado en Instagram ¿Vale? Vale, vamos a quitar este modo Y vamos a grabar la pantalla De un móvil Vale, de un móvilcito Ahí la grabamos Ahora mismo Por si acaso Espero que no se pete Vale, vamos a estar en Instagram Tenemos dos notificaciones Tenemos dos notificaciones En Twitter Aunque en Twitter No hemos puesto Nada de el tema Vale, dos personas Nos han hablado Dos personas Nos han hablado Y diez nos han escrito Me rayaría Vale, diez personas Que tenía ya agregadas Me han hablado ¿Vale? Y diez nos han escrito No, tres nos han escrito ¿Vale? Tres nos han escrito Y la verdad Ojo al dato Bueno, por lo menos En diez minutos Cinco personas Se han interesado por mí Vale, Miquel Miquel es un amor Ay, Dios Miquel Miquel Le voy a poner gracias Después le diré Que es una broma Aún no se lo voy a decir Aún no le voy a decir Que es una broma Imagínate que la lio demasiado Y voy demasiado Y después Lucía Lucía que la conozco también Le voy a decir Que ni te rayes Ni te rayes Movidas Mías Ay, Dios mío Estas personitas Son increíbles Vale, después Uh, uh Uh, bueno Vale Una persona Ah, no Una persona No pasa nada Es otra historia Vale, después Esto Oh, Dios mío Este es un texto muy grande Oh, Dios mío No sé si lo estáis viendo Lo primero Es que te encuentres tú Pero que tienes todo nuestro apoyo Lo que necesites personalmente Aunque no me conozcas De casi nada Puedes contar conmigo Y te animo a que te recuperes Y vuelvas más fuerte que nunca Es que me siento súper mal Por haber puesto esto ahora ¿Sabes? Porque la gente se lo está tomando más en serio Y yo realmente sé que es una broma ¿Sabes? O sea Es una broma No le voy a contestar No le voy a contestar Porque me da mucha pena Y soy consciente De que si le contesto Es que me da mucha pena O sea Esto es Esto es Madre mía Bueno Y también me la presento Y después Alex me dice Suele pasar Pero no tires todo Por la borda Dios mío De verdad Sois geniales Que en 10 minutos Coño O sea A lo mejor os parece poco Que en 10 minutos Eh Ay Dios mío Lucía Le amo A esta chica La quiero demasiado O sea Os parece a lo mejor poco Que en 10 minutos Hayas puesto un mensaje Bueno Es que en 10 minutos ¿Cuánto ha pasado la historia? Han pasado 12 minutos De la historia Y me han La han visto ¿Cuántas personas? Eh 40 personas Y me han escrito ya 40 personas Eh Me han escrito 3 3 Eh Me han escrito 5 personas Coño O sea Es bastante O sea Me refiero que en 10 minutos Más o menos Me hayan escrito 5 personas Que ni siquiera me conocen Y que solo me hayan conocido Gracias a Youtube En mis redes sociales Y que se preocupen tanto por mi De verdad Que es Bestial Ay Dios mío Esta niña es un amor Eh Me ha dicho que A ver Eres mi amiga Y no importas Eh Si se lo explico Alguien es a Lucia Bueno 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 Después en general Me opina Isma Vale O sea Isma me dice Isma también He estado hablando bastante En Instagram con él Y me dice ¿Qué te pasa? Si necesitas hablar O algo Aquí me tiene El de Twitter ¿Vale? Hostia Perdónate Perdóname Vamos a ver El de Twitter Vamos a sacar La captura de pantalla Es que en Twitter Me sigue más gente Y me siguen en plan En Twitter Me siguen más personas Relacionadas con Youtube En plan más Youtube Si me da un poco de más corte Pero bueno Esta notificación No porque no soy de nada Porque en general Lo he hecho Entonces he dicho Joder Felipichis Felipichis Tengo un mensaje directo Pero no lo voy a ver Porque Vale Hay gente más Vale Vale Voy a poner Vamos a poner por Twitter Vale Vas a tuitearlo Oh Dios mío Madre mía Madre mía Vale Vamos a esperar Otros 10 minutos ¿Vale? Ahora mismo son Y cinco Lo podéis ver por aquí Por pantalla Entonces básicamente Lo que hacemos Va a ser Ahí cuarto Volvemos a revisar El Instagram Y volvemos a revisar Twitter Por a ver si alguien Me ha hablado ¿Vale? Vale Ya han pasado Estoy grabando Vale Ya han pasado Los 15 minutos Son las Siete y cuarto Son las Bueno Siete y cuarto Vamos a darle Me han sonado Más notificaciones Es que me han sonado Mucho de esto De que Tim, tim, tim Mientras se está esperando Pero bueno Vamos a ver Tenemos Cinco notificaciones Nuevas en Twitter Una nueva En Instagram Sabiendo que Lo de Instagram Solo sabe La gente Que ya había hablado Anteriormente Con ellos Entonces Vamos a empezar Con Instagram Que es lo que viene Siendo más nuevo ¿Vale? La historia lleva Su vida ¿Cuándo lleva Su vida la historia? La historia lleva Su vida 25 minutos ¿Vale? Y la han visto Un número total De 68 personas ¿Vale? Vamos a ver Que me mandó Un direct Vale Ha sido Miquel Ha sido Miquel Ya me lo había hablado Antes Y alguna request Aquí está Vale Y me pone Hugo Que Clarita Por favor ¿Qué pasó? No lo dejes Por favor Bueno La mente No sé Creo que más Me interesa Es ver Instagram Esa Twitter Perdón Vale Me pregunta Gonzalo ¿Vale? Que es un amigo Youtuber Que Ostras Me hace mucha ilusión En plan Ya os digo yo Que en Twitter Me siguen mucho más Youtubers Que los que me siguen En Instagram Tengo más seguidores En Instagram ¿Vale? Por cierto Instagram Lo tenéis De nuevo Aquí Pero realmente En Twitter Es donde más gente En plan Famosilla Entre comillas O Youtuber Me sigue ¿Vale? Porque no tengo ni idea Pero bueno Te agradezco mucho Gonzalo Si estás viendo este vídeo Que me lo hayas Que me hayas Que me hayas preguntado Oye Si no te encuentras bien Está bien Decirlo No aparentar Que todo es de color de rosa En lo personal A veces te veo en Twitch Y logras sacar una sonrisa Con tus cabreros Y hablando de Scam Te apoyo Si te sientes que no puedes Respeto tu decisión Y solo te digo Suerte Ay Dios O sea Voy a subir después Una historia de Instagram Llorando ¿Vale? Hostia Hostia Voy a subir después Una historia de Instagram Llorando ¿Vale? Voy a intentar hacerlo Vale Después me dice Money Tricks Muchísimo ánimo Clara Para cualquier cosa Ya sabes Que puedes contar Con nosotros Es que soy Una mal perdida Es que ¿Cómo os hago esto? Soy muy mala persona Soy una mierda Bueno Después me dice Que jodics Que muchos ánimos Bueno de verdad Muchas gracias Y me dice Ánimo Clara Lo que necesites Aquí estoy Ay Dios No de verdad Sois la pollísima Es que os amo demasiado Vamos a esperar Otra media hora Esto va a durar una hora Va a ser un experimento social Cortito ¿Vale? Porque tampoco quiero Haceros sufrir mucho Porque de verdad Que sois La pollísima Sois la pollísima De verdad De corazón Que yo os quiero muchísimo Pero Voy a intentar subir Una historia llorando O sea Creo que voy a poder conseguirlo Creo que voy a poder conseguirlo Porque se me hace muy sencillo El tema de llorar Hostia Es que parece Mato real Es que mirad esta puta mierda Mirad esta Me he pasado Es que me lo estoy pasando Yo creo que va a haber gente Que se va a pagar conmigo Va a haber gente Que se va a pagar conmigo Mira esta historia Quiero decir que Muchas gracias a la gente Que me está diciendo Todas estas cosas En plan Vaya dándome mensajes Pues chicos No os preocupéis De verdad No es nada Y que no pasa absolutamente nada Y que son tan personales Y de verdad Que no es rayismo Quiero decir que Voy a subirlo Es que voy a arrepentir Mato Vale Cuando he empezado esta mierda En punto En punto Voy a borrar Todas las historias Y voy a aclararlo O sea Vale Ha habido otra persona Que me ha escrito Me ha escrito Bye Chavi Que me ha dicho Hola Clara ¿Por qué quieres dejar Las redes sociales Y tu canal de Youtube? No lo hagas Que te sigue mucha gente No te preocupes Ya lo explicaré Vale Y hasta aquí el vídeo de hoy Yo creo que ya por aquí Podemos ir terminando Voy a poner mi voz en off Tengo para hacer Una segunda parte del vídeo Entonces si lo apoyáis mucho Podría hacer esta segunda parte Antes de terminar el vídeo Quería deciros que Muchas gracias a toda la gente Porque alrededor Sin exagerar De unas Eh Es que un montón de personas Por Instagram Unas Unas Cien personas Por Twitter Después por mensaje privado Me querían enviar gente Mensajes preguntándome Que me pasaba Que me pasaba Y después por Youtube Subí unas historias por ahí Y unas Y una Y bueno Y unas cosillas Y también me apoyasteis muchísimo Y alrededor Es que ya lo digo O sea Una pasada Casi todos mis suscriptores Preguntándome que me pasaba Y de verdad Sois la pollísima Pero yo creo que también Tenéis que saber Que la moraleja de este vídeo Un poco Es No tenéis que fijaros Tanto en lo que hay En las redes sociales Lógicamente está bien Apoyar a una persona Pero esto es Es que es muy sencillo Engañar a gente por internet Espero que os haya encantado Un saludito Y nos vemos Chao Oh Oh